Construir Cine 2022, el único festival sobre el mundo del trabajo en Argentina, presenta su novena edición, del 9 al 16 de mayo. Film de apertura, en apoyo a la industria audiovisual ucraniana y a favor de la paz, abrimos el festival con la ficción Bad Roads, de la directora ucraniana Natalia Borosmit. Seis categorías de competencia oficial, películas documentales y de ficción, de Argentina y el mundo. El trabajo y su vínculo con el desarrollo sostenible. Los abordajes más amplios y originales. Concurso de Video Minuto. Cómo cambiar el mundo con tu trabajo. Focos. Y Plastic. Estreno de la serie producida por la Fundación The Y. Perspectivas. Films dirigidos por mujeres y disidencias, que indagan sobre temas sociales universales. Clásicos del trabajo. Con el apoyo del Museo Pablo Duclos Hicken. Segunda edición del ODS Lab. Con el apoyo de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La Oficina Argentina de la OIT y Pampa 2030. 10 proyectos seleccionados que participarán de asesorías para potenciar su trabajo y presentarlo ante destacados changemakers del tercer sector e importantes decision makers de la industria audiovisual. Más Jurado Joven. Voto del público, entrevistas y encuentros. Construir Cine 2022. La mejor programación de Argentina y el mundo. Especialmente seleccionada para alcanzar un mundo con mayor justicia social, económica y ambiental. Construir Cine. Festival Internacional de Cines sobre el Trabajo. Novena edición. Del 9 al 16 de mayo de 2022. Los esperamos.